Que le buscas si ya no me quieres, que te ganas con verme llorando. Me arrancaste el alma en pedazos y ahora en sollozos me dejas morir. Sabes bien que tu vida es mi vida, que la tienes rendida en tus brazos. Si me niegas tus besos mi cielo, quítame la vida, no me hagas sufrir. No te vayas mi amor te lo ruego, que te quiero quien lo sabe Dios. Si tus besos es que son ajenos, que venga la muerte y nos lleve a los dos. ¡Echenle mis norteños, échenle bonito! Preferible estar seis pies abajo, que saber que me estás engañando. Porque dentro del pecho yo siento que me estoy muriendo de tanto dolor. Es que nunca en la vida he sentido una flecha en el pecho clavada. Que la sientes que te está matando poquito a poquito sin verla sangrar. No te vayas mi amor te lo ruego, que te quiero quien lo sabe Dios. Si tus besos es que son ajenos, que venga la muerte y nos lleve a los dos. No te vayas mi amor te lo ruego, que te quiero quien lo sabe Dios. ¡Gracias por ver el video!